¡Suscríbete al canal! 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 Le dieran la pistola de juguete Luego está el Belzemon de Crossword, de Demon Crossword Es prácticamente parecido al Belzemon Blast Mode pero con algunas diferencias Sus alas son azules y no tan grandes Y su cañón es más bien como más moderno Luego voy a hacer una cross up con Starmon Mejorando así su cañón O con Deputimón, volviendo a mejorar su cañón Mejor dicho, haciendo que le crezca otro cañón Luego está Vitelmon, el espíritu digital humano del trueno Perteneciente a JP Belzemon Sleep Mode No hay que confundir a Belzemon con Belzemon Esto se lee como una... la PH se lee como una F Bueno, Belzemon Sleep Mode es otro rey de este demonio Su pegado capital es la... la pereza, como bien veis Pero como se le despierte, se transforma en este biche Belzemon Rage Mode Modo Furia o algo así, modo... sí Después está Beowulfmon El espíritu digital fusionado de la luz El resultado de la fusión de Logomon y de Kendogarulmon Bueno, lo que os iba diciendo Beowulfmon Bueno, Betamon Digimon Amfibio de nivel novato Que es la pre-digievolución O sea, la anterior digievolución hacia Dramon Como muchos Digimon tienes un forma X Que es un Betamon afectado por el anticuerpo X Bet Summon Digimon, Mega Campeón Sí, aunque no lo parezca Que es, digámoslo así, una copia de Gatomon En masculino Me da mucha grima este Digimon Sinceramente Bueno, eso, me da mucha grima este Digimon Pero luego se puede fusionar con Omega Sudmon Y se hace en Bet Summon más Omega Sudmon Sigue dando grima Luego está Big Mamemon El Mamemon grande Digimon de nivel Mega Campeón Mientras que sus primos Mamemon Metal Mamemon, Prince Mamemon Son más pequeños Este es enorme Bio Dark Dramon Es una bio digievolución O sea, que es un humano evolucionado a un Digimon No me acuerdo el nombre del humano Es malvado, obviamente Y no es tan fuerte como el Dark Dramon original Bio Lotusmon Digo lo mismo No es tan fuerte como la Lotusmon normal Están también Bio Ketchalmon Bio Spinomon Bio Stegomon Bio Thunderbird Y Bio Thunderbirdmon Todos son Digievoluciones De humanos a Digimon Aunque les toca bastante los huevos a los de Digimon Datasquad Bueno, Birdramon Todos conocéis a Birdramon Digimon, pájaro de fuego De nivel campeón Cuyos ataques son las alas de Meteoro Bisop Chesmon Blanco Es de Digimon Mega Campeón Que tiene forma de alfil blanco Es la evolución de Pound Chesmon Blanco Una de las digievoluciones de Pound Chesmon Blanco Me gusta Bisop Chesmon Negro Es una de las digievoluciones de Pound Chesmon Negro Y representa un alfil negro Billomon o Pillomon Bueno Billomon o Pillomon Ya la conocéis todos Digimon novato de Perteneciente a Sora Cuyo ataque es el fuego mágico Black Agumon Agumon negro Como bien podéis observar Es prácticamente igual que el Agumon Solo que el negro Luego está el Black Agumon de Datasquad Con las correas negras en las manos Black Agumon Hakase El profesor Agumon negro Aunque es más azul que otra cosa Pero bueno Black Gabumon La forma oscura de Gabumon Black Gargomon La forma oscura de Gargomon Black Garurumon La forma oscura de Garurumon Black Gaogamon A este de momento solo se le conocen por cartas Black Gatomon Forma oscura de Gatomon Black Greymon Aunque a este yo le llamaría Blue Greymon Pero bueno Forma oscura de Greymon Black Growlmon Forma oscura de Growlmon Black Gilmon Forma oscura de Gilmon Black Imperial Dramon Modo Dragón Forma oscura de Imperial Dramon Modo Dragón Black Imperial Dramon Modo Caballero Forma oscura de Imperial Dramon Modo Caballero Black King Numemon Es el rey de los Numemon Malvado Bueno malvado Si un Numemon puede ser malvado Black Match Gaogamon Esto es como Black Gaogamon Solo se le conoce por Por cartas Luego está Black Mega Gargomon Sus misiles en vez de esbozar una sonrisa cuando son disparados esbozan tristeza Black Metal Gargumon Forma oscura de Metal Gargumon Black Metal Greymon Forma oscura de Metal Greymon Black Rapidmon Forma oscura de Rapidmon Black Toyahumon Toyahumon en Lego en forma negra Black War Greymon Lo conocéis todos de Ymon02 Uno de mis favoritos Black War Greymon X Black War Greymon Afectado por el anticuerpo X Black War Growlmon La forma negativa de War Growlmon Black War Gargumon La forma negativa de War Gargumon Blade Kuwagamon Digimon campeón Si aunque parece mentira es Digimon campeón Pero es bastante fuerte Es como una especie de insecto navaja Mecánico Que puede pasar desapercibido y asustarte en golpe mortal cuando menos te lo esperes Blastmon Uno de los Tres generales de la muerte No, de la muerte no Tres generales del ejército Bagra Creo que eran De Digimon Crossworld Es enemigo Y puede ser bastante fuerte Blossomon Digimon mega campeón De tipo planta Que siempre me ha parecido una auténtica cagada De Digimon Blue Meramon Es una de las posibles evoluciones de Meramon Mientras que Meramon controla el fuego Este controla el hielo Es Blue Meramon Como ya he dicho es Digimon mega campeón Creo que lo he dicho Y puede ser bastante destructivo Boarmon Digimon armadura Que es un jabalí que controla el fuego Es la armadilla evolución con el digihuevo del valor De armadilla Mon Puede ser Si de armadilla Mon creo que es Bokomon Lo conoceréis todo de Digimon Frontier Digimon Es un tipo novato Que prácticamente no tiene ningún ataque Boltmon Digimon hiper campeón La última forma de Meramon Se asemeja mucho al monstruo de Frankenstein Y su hacha es bastante destructiva Bomber Nanimon Bomber Nanimon Digimon campeón Que se asemeja a una bomba Con patas y brazos Es un Digimon En mi opinión bastante inútil Bomber Mon Digimon bebé Aunque no lo parezca es un bebé Con forma de bomba Que es la etapa Novato de O sea Novato Bebé de Command Ramon Bomber Mon Digimon Cross Wars Es prácticamente igual Solo que este aparece en Digimon Cross Wars Con Distinto diseño Boogie Mon Digimon basado en En un diablo Es nivel Creo que era Mega campeón o campeón Campeón Es nivel campeón Fijo que podéis observar Es de un Digimon tipo virus Y es bastante Travieso Y malvado Botamon Digimon bebé Que puede generar Bastantes Es el bebé que más Líneas evolutivas tiene Siendo la más famosa La de Agumon A ver Brachimon Digimon Dinosaurio de nivel Mega campeón Es bastante grande Y puede Y puede acabar con sus enemigos De un solo Piso Break Dramon Digimon Hiper campeón Máquina Digivolución De Hiper campeón De Dracomon Si su Digivolución Es Un Si su Digivolución Es Core Dramon Verde Brimp Uy perdón 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 Brimpmon Digimon Zeppelin De nivel Mega campeón Sirve Como parte del ejército De Digimon Next Creo Si Bueno no se Del ejército aéreo Comandado es por Comandramon Por Dark Dramon Mejor dicho Bueno Buchimon Digimon Armadura Evolucionado De Wormon Con el Digi Huevo De la bondad Es un Digimon De nivel Armadura De atributo Vacuna Mientras que Tenemos el Buchimon Verde Que es Datos Y su forma De Digi Evolucionado Es prácticamente Parecida Badmon O Butmon Perdón eh Que estoy Más constipado Que la leche Digimon Bebé Que puede Dar Prácticamente Junto Con Taemon Prácticamente Todas las formas Evolutivas De Tipo Planta Todos los Digimon De tipo Planta Buchamon Todos los conoceréis Por ser El Digimon Que Evoluciona A Gomamon Bulfmon Digimon Ha aparecido En Digimon 3 Digimon World 3 En el videojuego Es una Digimon Máquina Bastante Toca huevos Os lo digo Por experiencia Y no sé Si habrá salido En alguna En algún Juego más Bueno no sé O sea En algún juego O O serio O sea O temporada Bulmon Si no me equivoco Este es un O sea Si vale Si sé que es un Es un Armodillo Evolución Digimon Armadura Pero no sé si era Dándole a Armadillo Mon Si creo que es Armadillo Mon El Digi Huevo de la Esperanza Creo eh Bunmon Digimon Ha aparecido En un manga De nivel Novato Bushi Agumon Es Agumon Equipado con Armadura de Samurai Buraymon Digimon Campeón Maestro En el uso De Katanas Samurai Por lo que parece Por el sombrero Más que nada Y por las pintas Es un Digimon Bastante fuerte Burgermon Joder Perdonadme Digimon Centrado Vamos ¿Qué sabe cocinar? Burgermon Que viene La hamburguesa Luego está Burgermon Adulto Es prácticamente Parecido Pero hace mejor Comida Obviamente Burning Greymon Espíritu Digital Animal De Fuego Perteneciente A Takuya Kanbara Wurfmon Este Es el Resultado De Cualquier Digimon Al que Se le dé Mucha comida 80 Gigas De comida Por ejemplo A todo Que Digimon Que engorde Muchísimo Se convertirá En este Butenmon Digimon Mega campeón Evolución De Buraymon Experto En el uso De su Super espada Y por último Butterflymon Digimon Armadura Evolución De Gatomon Con el Digihuevo Del Conocimiento Como veis Es Tiene pinta De mariposa Mariposa Guerrera Y bueno Chicos Esto ha sido Por hoy De la Like Favorito Suscribiros Compartid Nuestros Vídeos Con vuestros Amigos Espero Que os Esté Gustando Mi Serie Por así Decirlo De Listado De Digimons Para que Conozcáis A todos Los Digimons Que existen Y hasta Luego Hasta luego